Hola, aquí estamos en el programa Monster03012002 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 Y aquí yo estoy con mis cachorritos Mira, yo se los voy a enseñar Ok, bueno Déjenme poner aquí Y aquí está la figura Ella es niña Ella es una niña Y se llama Abby Ella es Abby Y es muy bella y más traviesa Ok, yo tuve tres Bueno, mi perrita Estos son los cachorritos de mi perrita Este varoncito se llama Mozart Y es un varón negrito Como lo voy a decir La otra está dormiendo Entonces yo vengo para despertarla Aquí está la otra señalienza Que se llama Venus Ella es muy linda Bueno Ella se llama Venus Porque es muy traviesa Como el planeta Venus Ok, bueno Ahora Les voy a enseñar a mi perrita Que está esperando a mi mamá Que está esperando a mi mamá Bueno, aquí está mi perrita Ella se llama Perla Y es muy linda Ok Y es muy adorable Perla, mira por acá Mira a la cámara Mira a la cámara No quiero verlo Bueno Esto ha sido todo por ahí Espero que les haya gustado Chao, no quiero verlo Chao, bye